como en casa. Nosotros estamos de regreso en tu morning show favorito como en casa, ya son las diez y veintiuno de la mañana, increíble lo rápido que ha pasado el día de hoy, nosotros continuamos con más información, en este caso con invitados especiales, ustedes saben que la ciudad de Santiago de los Caballeros sigue desarrollándose, sigue creciendo, y por supuesto es importante nosotros conocer de cara a las políticas públicas que necesitamos para nuestra ciudad, quiénes son esas personas que se van a encargar de darle seguimiento a lo que estamos viviendo a nivel de transformación de ciudad en nuestra ciudad corazón. Así que para eso vamos a conversar hoy con una persona muy querida y por por mí, muy querida por mí que tengo el privilegio de entrevistar en el día de hoy junto a Francisco, él es miembro del comité político central del partido de la liberación dominicana, fue también director de obras públicas de la región norte y es también candidato alcalde por esta ciudad de Santiago de los caballeros, por supuesto por el partido de la liberación dominicana, está con nosotros en la mañana de hoy, Jeffrey Infante, buenos días Jeffrey, ¿cómo estás? Feliz de por fin estar aquí contigo y feliz de estar también con Francisco aquí y para mí es un honor compartir con ustedes en esta hermosa mañana y en este hermoso escenario que mira está muy chulo. Ah, muchas gracias. Para que te sientas como en casa. Así es. Conversábamos con relación a lo de la elección del candidato, porque ahora tú eres un precandidato, y me explicabas que hay dos candidatos y que eso lo van a elegir por una, ¿cómo lo van a elegir? En cuestas abiertas, se le van a preguntar al santiaguero, a la santiaguera, a quien quiera que sea su próximo alcalde, va a ser una encuesta como la Salagal, 1.200 entrevistas en el municipio de Santiago, y de ahí Santiago tendrá la oportunidad de decidir quién quiere que sea su próximo alcalde de Santiago. Muy bien, excelente. Jeffrey, nosotros como mencioné anteriormente, hemos visto a un Santiago en crecimiento, en una ciudad que se ha transformado y que ha sido y está siendo parámetro no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, en gestión municipal. ¿Cómo tú quieres enganchar con la ciudadanía santiaguera en torno a esas políticas que tú quieres promover para nuestra ciudad? Mira Carmen y Francisco, yo me he venido preparando para ser alcalde. Yo soy ingeniero civil, con una maestría en gestión de empresas, exitoso en el sector privado, construyendo, y luego en la función pública, yo entregué la ayudantía, el Ministerio de Obras Públicas, modelo a nivel nacional de mejor gestión, de transparencia y de operatividad de la ciudad. Yo, del 2016 al 2020, fui parte de la gran transformación que vivió Santiago, donde yo asfalté más de 500 kilómetros de vía en todos los barrios, en todos los lugares de Santiago, las vías troncales de la ciudad, de la mano con esta gestión municipal, que luego de que nosotros pavimentamos las calles, organizó, limpió, señalizó vías. O sea, que fue un trabajo en conjunto del gobierno central con la gestión municipal para que Santiago hoy se encuentre en su mejor punto de desarrollo. Dado a esas inversiones que hizo tanto el gobierno central y una buena gestión municipal, Santiago, el empresariado de Santiago, se volcó a invertir en la ciudad. Y actualmente, el 80% de las inversiones que se están haciendo en la ciudad son del sector privado. Actualmente tenemos que se están construyendo grandes hoteles, que se están construyendo grandes hospitales que van a venir a potencializar el turismo de salud de la ciudad, se está construyendo el monoriel y el teleférico, pero se está construyendo un monoriel y el teleférico porque cuando llegó este gobierno, encontró a Santiago limpio, lo encontró asfaltado, lo encontró organizado y lo correcto era apostar a un transporte masivo, público, eficiente y cómodo para todos. Entonces Santiago ahora mismo necesita a una persona que no vaya a politiquear a la alcaldía porque Santiago necesita planes claros de hacia dónde va la ciudad. Por ejemplo, tenemos un tema neurálgico que es el tránsito. Vamos a tener monoriel y vamos a tener teleférico, pero eso viene conjuntamente ligado a unas rutas de autobuses que se van a integrar, organizar más las rutas de conches porque los conches son una realidad, entonces tenemos que trabajar con ellos para organizarlos. Pero más que eso, yo como alcalde soy el vocero de la ciudad y yo le, yo tengo que plantearle al gobierno las obras viales que necesita Santiago para seguir desarrollándose. Porque un alcalde no puede quedarse solamente en limpiar y recoger la basura y ese tipo de cosas, no. Yo tengo que decirle al gobierno central, y se lo he dicho ahora, que el presidente Abinader no tiene que esperar que yo sea alcalde para comenzar a hacer esto, que es las conexiones inteligentes que necesita la ciudad. Sí, sí, definitivamente. Le voy a poner un ejemplo, la avenida Tuey, ustedes la conocen, que termina en Los Ciroelitos, en la calle La Piña, con un puente usted conecta esa doble vía con la doble vía del parque central. Otra conexión inteligente, la doble vía que tiene la zona franca de Rafay, con un puente sobre el río Yaque, usted la conecta a la doble vía de la otra banda. Actualmente, usted transitar de la zona franca de Rafay a la otra banda, le toma de 45 minutos a una hora. Con esa conexión, usted lo haría en seis minutos. Lo otro, vamos a ver el homes, que tenemos Los Álamos en la enfrente. Al final de Los Álamos, esa doble vía gigante que hay ahí, con, creo que son como 200 metros, que hay que apropiar algunas casas que hay ahí de madera. Usted conecta con la hispanoamericana. Ya no hay que dar esa vuelta, no tendríamos que dar esa vuelta. Lo otro es la avenida que pasa por debajo del puente de la Francia. Usted la podría conectar perfectamente con la doble vía de la lotería que sale a Tropigas. Con esa con esa condición, usted está conectando la circunvalación sur de la ciudad con la avenida Treyasadalá, que son dos arterias de la ciudad de Santiago. Entonces, también le he dicho que Santiago ya se hizo la circunvalación norte. Este gobierno le está haciendo los accesos que le faltaban, pero necesitamos la circunvalación sur de la ciudad. Porque, ¿qué pasa? La circunvalación sur que tenemos ahora es una avenida sur, porque se hizo en los gobiernos de Balaguer y ya no se le puede llamar circunvalación. Entonces, tenemos que venir a empalmar la circunvalación norte por la Joaquín Balaguer y que esa conecte con la carretera de la Canela, con la carretera de San José de las Matas, con la carretera de Jánico, con Baitó y vuelve y sale a la autopista Duarte. Con esa circunvalación sur, nosotros le agregamos valores o terrenos y con la ley de ordenamiento territorial que se aprobó en diciembre para los ayuntamientos, nosotros podemos organizar el crecimiento de la ciudad en la zona sur. Porque la zona sur tiene los mejores suelos para construir y aparte, es la zona alta de la ciudad donde no hay inundaciones. Pero tú hablabas de, que a mí me preocupa bastante, de la inversión del sector privado con relación al crecimiento que tiene que ver con Santiago, la construcción de apartamentos, de torres, ese tipo de cosas. Pero, porque los hospitales yo como que no lo entro dentro de esa categoría porque son necesarios. Pero yo encuentro que aquí hay un desorden en ese crecimiento. Es que realmente, fíjense que... Porque aquí tiene que haber como algo que se regule. Además de eso, aquí hay, bueno, eso no le corresponde a ustedes, aquí hay que intervenir y averiguar qué está pasando en esas torres con unos costos altísimos. Eso no te concierne, pero lo digo como una denuncia pública. De gente, óyeme, que compra un apartamento de eso y lo tienes cerrado y tú no sabes de dónde salió esos miles de dólares, pero nada. Seguimos con lo de... Con relación a lo que usted dice, esta gestión municipal ha sido muy buena, ha sido excelente, porque liberó alturas, por ejemplo, en el centro de la ciudad, ya no es allá abajo, es aquí arriba. Entonces, por eso usted ve estas grandes torres y el crecimiento vertical debe seguir promoviéndose. Pero cuando usted construye verticalmente, usted deja menos huella de construcción en nuestro suelo y podemos tener más áreas verdes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que apostar a una ciudad moderna que, en vez de tener más concreto y más asfalto, tengamos más áreas verdes, arborizar la ciudad. ¿Por qué te digo áreas verdes? Porque cuando llueve y tú lo que... Y la lluvia lo que encuentra concreto y asfalto, usted tiene el suelo impremiabilizado y crea las inundaciones. Si tenemos áreas verdes, el suelo se vuelve, es permeable y puede drenar naturalmente. Entonces, a través, a través de planeamiento urbano, nosotros podemos también regular que los grandes centros comerciales, grandes plazas, grandes torres, todos tengan por... tengan por obligado que tener toda la señalización para personas con discapacidad. Porque a veces que usted va a un centro comercial y no hay una rampa, no hay ascensores señalizados y las personas con discapacidad tienen todo el derecho. Pero tú vas a coger mucha lucha con eso. Porque eso sí, aquí es un desorden. Pero hay que comenzar. Bueno, tienen que multar a la gente porque yo creo que también aquí... Chicha, chicha, chicha. Si tú no sometes a la gente y lo presionas, no se dan las cosas. Antes de que ella intervenga aquí, porque tenemos que conocer tu parte también... Siéntate ahí, chicha. Tenemos que conocer tu parte privada. Tu parte privada. Tú eres casado. ¿Cuántos hijos tú tienes? Estoy casado. Tengo 15 años de casado. Con 4 años de amor. Son 19 ya. Muy bien. ¿Cuántos hijos? Chicha, te van a picar. Chicha, quítale la mano que esa mujer... No, porque somos colegas, amor. Eso es lo bueno. ¿Tú y su esposa o tú y él? No, no, no. Colegas porque ella es alcaldesa. ¿Qué? Diputada, amor. ¿Tú eres diputada de qué? ¿De dónde? De Cañón. Pero él no es diputado. No, mi amor, pero es aspirante. Él es aspirante, alcalde. Dios mediante, amor. Amigo tuyo. Claro, mi amor. ¿Y qué es lo que todos se piensan? Que es mentira. Es mentira. Jeffrey, tú sabes que me pareció muy importante lo que tú mencionaste, sobre todo porque justamente ese crecimiento vertical que está teniendo Santiago nos está posicionando nosotros como la ciudad del Caribe, que ese es el enfoque que nosotros tenemos ahora mismo. Y me encanta que estés hablando de infraestructura, de inversión privada, de todo eso que es necesario, pero también quisiera que tratáramos un poquito esa parte vulnerable de la ciudad de Santiago, propuestas quizás específicas que hayan en relación al rol de la mujer en la vida pública, también la situación desfavorable que viven algunas personas con sectores que es un problema que siempre tratamos, que no llega el agua, otras personas que viven en zonas muy desfavorables porque tienen ahí ríos. ¿Qué propuestas, si hay alguna quizás en ese plano social, pudiéramos decirlo, que se tenga presente en una gestión de Jeffrey Infante? Claro. Lo primero es que para lograr todo eso, la alcaldía no puede sola. Eso yo te iba a decir, ustedes no trabajan de la mano con... Entonces, nosotros tenemos... Yo tengo que trabajar de la mano con el gobierno central y todas sus instituciones, con el empresariado y con la sociedad civil, porque Santiago lo construimos juntos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando yo llegué a Obras Públicas, no se hablaba ni Obras Públicas, ni Alcaldía, ni Corazán, ni Napa, ni Gobernación. Mire usted qué palecito más bueno. Las cinco instituciones que tienen que ver con la ciudad no se hablaban. Entonces, yo venía y asfaltaba. Esa es una tendencia en nuestro país. Y venía Corazán atrás y rompía. Yo, no, esto no puede ser. Me senté con todos, hicimos una mesa de trabajo, nos organizamos. Yo, Corazán, yo voy a intervenir, Rincón Largo. ¿Tú tienes trabajo? Ahí, sí. Entonces, termina tu trabajo, Corazán ejecutaba, yo venía y asfaltaba, luego venía a la alcaldía, organizaba, limpiaba y señalizaba. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia Santiago. Para que ustedes tengan una idea, Kelvin Cruz en AVEGA, que es del PRM. A mí me llaman de la capital, vean de Kelvin, que le autorizamos 80 camiones de asfalto. Yo soy vindo del PLD, pero somos funcionarios públicos. Yo llego, digo Kelvin, y me enseña, y le digo yo, Kelvin, una pregunta, y solamente esto, lo que tú tienes, porque yo veo que tú estás bien preparado, tu calle está bien conformada, tienes un contenedor. Dicen, Kelvin, no, Jeffrey, yo tengo muchísimas cosas más. Yo, pues vamos a verla. Duramos un día entero andando a la vega. Y cuando terminamos, le digo, Kelvin, pero tú tienes muchas calles que están listas para asfalto. Tú te comprometes ya a terminármela y yo me comprometo a gestionarte el asfalto. Me dice Kelvin, Jeffrey, yo te conocí hoy y cómo yo voy a comenzar a invertir dinero en la alcaldía sin saber en cómo tú, si tú me vas a cumplir. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué sector tú quisieras? Dice, no, mira, Rosa 1, donde estamos ahora. Y yo, perfecto, yo te voy a hacer un levantamiento, Rosa 1, lo voy a mandar a Santo Domingo. Cuando tengas la orden aprobada de asfalto, te la voy a pasar para que tú arranques. Ah, no, está bien. Hice eso a los tres días. Le dije, mira, está aprobado, arranca. de 80 camiones. ¿Tú sabes cuántos camiones colocamos en la Vega? 1,100 camiones. Dios mío. ¿Quién se benefició? La Vega. La Vega. Entonces, yo como alcalde, soy un funcionario público y el presidente que esté de turno es funcionario público. Entonces, tenemos que funcionar para la ciudad. Entonces, yo no puedo estar de espalda a todas las autoridades que irían en la ciudad cuando yo soy el que preside la mesa de seguridad, yo soy el que preside el plan estratégico de la ciudad. Entonces, yo tengo que trabajar con todos de la mano para construir Santiago juntos. El tema de la basura. Yo te puedo decir, mira, yo voy a tener más camiones para recoger los residuos sólidos, pero ¿y si yo no concientizo de la ciudad? La gente va a seguir tirando la botella en la calle. Amor, tú eres una buena propuesta. Yo veo que tú tienes alto conocimiento. No, él sabe, óyeme, él sabe de lo que está hablando. Y me has convencido. Yo quiero que tú, por favor, me vayas a Caño Hondo y me hagan un levantamiento porque necesito algunas cosas. ¿En qué calle? ¿Dónde que está eso? Calle Penetración, número 69 abajo, al lado de... Mira, está muy interesante esa dirección. Sí, al lado de... Espera, di al lado de... Y prometo ponerte a los comunitarios de Caño Hondo que voten por ti, ya somos 93. ¿Son 93? Sí. No, yo 93, son 93. Vamos. Sí. Voy para allá. Claro. Jeffrey, está bien, aunque sean 10. Jeffrey, muchísimas gracias por acompañarnos. Definitivamente, propuestas muy interesantes. Dinos, y a todas las personas que nos están escuchando, cómo podemos seguir a través de las redes sociales para que las personas se puedan empapar de tu campaña y ver cuáles son esas propuestas adicionales que tienes para la ciudad de Santiago. Bueno, yo invito a todos los santiagueros y santiagueras que me sigan en mis cuentas, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, como Jeffrey Infante L. Ahí ustedes van a encontrar todas las propuestas que tenemos en la ciudad y realmente nuestra visión de futuro de Santiago. Santiago hoy no está para inventos y el santiaguero ha demostrado que en Santiago no se vota por partido político, se vota por perfil político. Y por conciencia. Y yo, Jeffrey Infante, tengo el perfil para ser el próximo alcalde de Santiago y se lo estoy demostrando con propuestas a la ciudad. O sea, que síganme y si les gusta lo que ven, apóyenme. Sí, un hombre sobre todo buen mozo, una cara fresca. Viste, viste. ¿Quién a mí me puede seguir en mis redes? Como Chicha Bueno de Díaz, ahí podrán empaparse. ¿Cómo la cosa? Chicha Bueno. Chicha Bueno de Díaz. Marisa Bueno, por ahí me distinto. ¿Y de noche o no? Seguimos, señores, seguimos, ya tenemos que hablar algo. Seguimos, vamos a pausa. Nosotros nos vamos a una pausa, pero usted quédese con nosotros, porque al regreso seguimos con más aquí en Como en Casa.